un talismán en general es personalizado que significa que el brujo lo elabora para una determinada persona en una determinada situación un sigilo es una forma de talismán un sigilo de los que se usan la magia del caos es un símbolo que vos lo podés elaborar hay muchas explicaciones de cómo que son muy sencillas muy fáciles y muy gráficas yo no tengo un pizarrón para mostrarte cómo se hace un sigilo no para explicarte lo pero hay muchas maneras son todas muy sencillas vos puedes hacer un símbolo propio puedes ponerle números puedes ponerle palabras y se puede activar a través de visualizaciones a través de la energía del orgasmo por ejemplo a través de simplemente quemarlo y soplar las cenizas al viento antes tenés que cargar de significado el sigilo no me una vez que lo terminaste de dibujar y durante el dibujo del talismán o del sigilo si estamos hablando de un dibujo no puede ser algo colgado al cuello como lo que tengo yo un talismán un sigilo también se puede colgar al cuello y entonces tenés que cargarlo de intención tenés que vos mentalmente repetirte cuál es el sentido de ese sigilo no la protección de malas energías de malos espíritus por ejemplo no prosperidad abundancia buena actividad sexual entonces voy a ese sigilo en un ritual muy simple que te lo hago resumido no puedes quemarlo y si lo quemó rodrigo desaparece no no desaparece queda activado y queda activado en tu inconsciente por ejemplo si es que hablamos de sigilo si hablamos de talismán el talismán no lo podés usar como lo como lo uso yo entonces vos probablemente lo cargaste de intención y lo activaste a través de un ritual en este caso no lo vas a quemar no pues si no lo va no lo vas a poder usar como colgante o no lo vas a poder poner en los en algún lugar de tu casa y específicamente para que si entran personas de mala vibra vean enseguida conecten no les va a llamar la atención enseguida enseguida vos pones un amuleto que como un ojo turco en un lugar y la persona envidiosa enseguida le va a llamar la atención probablemente te diga algo no significa que todo lo que te digan algo son envidiosos no pero les va a llamar la atención si vos pones un ojo turco no si vos pones muchas cintas rojas respecto a la activación se hace un pequeño ritual donde vos podés visualizar que un espíritu de luz activa el talismán de esa la forma que utilizo yo pero puede haber mira cientos de manera pero cientos de manera de activar un talismán y cada uno lo tiene que activar de acuerdo a su conocimiento de acuerdo a su fe a su creencia religiosa me entendés si vos decís mire yo soy devoto de la santa muerte entonces mi talismán lo voy a activar con la santa muerte entonces harás un ritual donde vos convocas a la santa muerte y le pedís que llene de su energía o que esté presente energéticamente en el talismán por ejemplo no yo no trabajo con la santa muerte pero entiendo que mucha gente que sí o sea cada uno lo hace de acuerdo a su conocimiento a su saber y no es nada complicado pero recordar que toda esta cuestión de talismanes sigilos o amuletos que los amuletos son la pata de conejo no son personalizados el ojo turco podríamos decir que también las cintas rojas son algún tipo de amuleto cualquier otra cosa que traiga por ejemplo buena suerte no en todas estas cosas tienen que ser complementada por un trabajo interno en la vibración de uno no si vos te confeccionas un sigilo de protección haces un símbolo no el que sea o lo tomas de internet entonces vuelo cargas de sentido lo que más lo activas supongamos que decir mire me siento mucho mejor en estos días muy bien pero lo interior hay que trabajar también o sea de verdad si hay chacras bloqueados desbloquearlo si uno puede vibrar más alto o vibrar más alto si uno puede gestionar los problemas que le están pasando a uno de mejor manera bueno hay que hacerlo o sea es una de varias cosas que hay que hacer para transformar la vida de uno no porque las malas vibraciones entran cuando uno no está bien que está bloqueado está en crisis entonces o puedes sentirte protegido pero internamente estás en crisis estás bloqueado vibra abajo tener problema para amarte por ejemplo entonces esos son problemas que hay que intentar sanar o resolver y eso no lo va a poder resolver te lo digo por experiencia de la activación de un talismán un amuleto ni un sigilo eso es un trabajo interno mental psicológico no si vos te ves al espejo y decís me siento feo no me amo no me respeto entonces caigo en todo tipo de actitudes indignas bueno ese es el caldo de cultivo para que entre en las malas energías entonces vos te proteges pero hay que pensar en trabajar lo interior me entendés para realmente uno estar bien no simplemente me retiraron la brujería hice hice con toda la fe no sé el sigilo el talismán pero sigo siendo la misma persona que no se ama entonces ahí estamos en un problema por eso yo intento hacer entender de trabajar todos los niveles no no sé si se se entiende no esto que te estoy diciendo